Venom es aquella película en la cual muchos esperaban ver a un Eddie Brock enfrentándose a un Peter Parker de manera épica. En su lugar se vio a un Eddie Brock enfrentándose a su miserable vida hasta la llegada del simbionte, el cual le daría vida al mítico personaje Venom. Esta película dividió al público y a los críticos dejando a muchas personas con esta duda. ¿Venom es una buena película? Aquí lo comprobaremos. Eddie Brock es un periodista con una linda novia, un trabajo estable y una reputación intachable. Lamentablemente su vida se irá a cuesta abajo luego de hacerle preguntas incómodas a un sujeto llamado Carlton Drake, debido a que su corporación está vinculada a las muertes de unos astronautas luego de detectar vida alienígena, vida que resultaron ser sustancias viscosas llamadas simbiontes. Uno de ellos escapa. Por azares del destino, Eddie se infiltra en la corporación de Carlton Drake y allí conocerá al simbionte Venom. Al principio no se llevan bien pero luego verán que tienen mucho en común y que son los únicos que pueden salvar al planeta de Carlton Drake y Riot, el simbionte que escapó del incidente de los astronautas. Empecemos con lo malo, ya que lo bueno siempre se reserva hasta el final. Venom tiene una historia diferente a los cómics, debido a que su historia está muy vinculada a Peter Parker, personaje que de momento pertenece a Marvel Studios. De esta forma se comprende que Venom no tenga la araña en su pecho y que tampoco tenga la habilidad de lanzar telarañas. Pero esa no es excusa para tener un desarrollo apresurado, pues por momentos veremos que la relación de los simbiontes con sus portadores va demasiado rápido. De un momento a otro, Venom se hace bueno y Riot con Carlton Drake se hacen amigos. Otro aspecto decepcionante es el poco tiempo que se ve a Riot, pues era un villano prometedor, pero todo gira en torno a Carlton Drake, quien solo será recordado por arruinar la vida de Eddie, nada más. Luego tenemos el flojo desarrollo de personajes secundarios, los únicos que se salvan son el jefe de Eddie y la doctora que le permitió a Eddie infiltrarse en la corporación vida. Y listo, terminamos con lo malo, ahora empecemos con lo que muchos críticos no quieren admitir. Venom tiene una historia diferente por motivos que ya mencioné, y eso no es malo, es bueno. Seré sincero, tenía miedo de cómo Sony crearía el origen del personaje, debido a que sus buenas ideas suelen ser malas. Pero en esta ocasión hicieron bien en reemplazar a Peter Parker por Carlton Drake, como el responsable de destruir la vida de Eddie. Y de cierta forma, es más creíble que su origen en los cómics. Asimismo, otro cambio bien logrado es sobre el modus operandi de los simbiontes. En los cómics, el simbionte se alimenta de la ira y el cuerpo de su huésped, pero aquí no, más bien no les conviene, pues si lo hacen, entonces tienen menos de media hora para vivir. Y lo mejor es que pueden hablar con su huésped, cosa ajena a los cómics y series animadas. Otro punto a favor es la actuación de Tom Hardy como Eddie Brock y el aspecto de Venom. Esta versión es mejor que la ya vista en Spider-Man 3. El rumbo de la historia es como cualquier película de superhéroes, en este caso de un antihéroe, sabe cómo iniciar y cómo acabar. Respecto al desarrollo de la historia, pudo ser mejor, con un poco más de acción y brutalidad vista en los cómics de Venom. La banda sonora de esta película es hasta cierto punto buena. No será tan recordable, pero al menos le da intensidad a los momentos de acción. Como pudieron escuchar, Venom no es una mala película, simplemente es repudiada por varios críticos. Me arriesgo a darle la razón esta vez al público que amó esta película, ya que generalmente la opinión colectiva le ve esperanzas a toda película, ya sea buena o mala. Pero como ya dije, esta vez haré una excepción. La calificación de Venom es de 6. Con un mejor desarrollo, que deje de lado las situaciones innecesariamente románticas, podría ser mejor. No diré nada respecto a la comedia, pues sigue siendo una película de Marvel. ¿Qué esperaban? Bueno chicos, eso fue todo por esta ocasión. Ahora es momento de continuar con las reglas. Liquear el video, compartirlo y suscribirse al canal. Pasen por nuestras redes sociales y demás páginas para más contenido. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!